Estamos con Cristian Moreno, director de marketing de Europlast, nueva edición de Piscina & Wellness en Barcelona. ¿Qué valoración hacéis desde Europlast de esta nueva edición? Hago una valoración muy positiva, porque se nota en el público que el público responde, está respondiendo muy positivamente y muy contento. ¿Qué representa para Europlast estar aquí en una feria tan internacional como es Piscina & Wellness Barcelona? Es una premisa estar aquí para nosotros, porque al ser una feria internacional te da una categoría internacional que en otra disciplina sería muy difícil llegar a esa categoría y a ese tipo de público que viene aquí. Cristian, no es la primera edición a la que existís y seguramente ha cambiado mucho el salón en las últimas ediciones. Sí, no es la primera edición que estamos, ya hemos estado en anteriores ediciones y ha cambiado mucho respecto al público. Ahora, sobre todo, yo noto mucha más gente internacional, que era lo que estábamos interesados para fomentar la presencia internacional de la marca. Así que la valoración positiva, acceso a otro tipo de cliente quizá en esta edición de Piscina & Wellness Barcelona. Sí, sí, está claro. O sea, acceso a un tipo de cliente que en el mundo real, en el mundo de cualquier otro día, sería mucho más difícil y mucho más costoso llegar a ese tipo de público. Aquí viene gente de Kuwait, viene gente de Rusia, viene gente de México, que en el mundo real sería muy costoso llegar a ese tipo de gente y muy difícil por infraestructura. Entonces, ese tipo de gente es el ideal porque es el tipo de gente que viene a visitarte, con lo cual luego ya empiezan las relaciones comerciales. Este año, en la edición de este año, tenemos mucho donde elegir. Hay la Innovation Zone, la Wellness Spa Experience, una zona experiencial. Es decir, que el sector está más vivo que nunca. Hay mucho donde elegir, hay mucho conocimiento. ¿Cómo lo veis desde Europlan? Sí, yo veo que hay mucho conocimiento, que la gente cuando viene, sobre todo a nosotros nos viene a visitar gente al stand que va a ponencias, que oye las charlas que dan, que son muy instructivas y gente muy entusiasmada con lo que se está fomentando. Desde Europlan supongo también que la innovación es un aspecto clave. Sí, fundamental, vital, vital. Es la premisa de la empresa. ¿Qué innovaciones habéis aportado aquí en el stand? Nosotros en nuestro stand tenemos un tipo de depósito de poliéster que fabricamos, que son depósitos de compensación. Entonces, ese tipo de depósito de compensación va a parar el agua. Cuando la gente se mete, hay una piscina, la gente se mete en una piscina, el agua desborda y ese agua interiormente va a parar a ese tipo de depósito de compensación para que luego por la noche, cuando no hay gente en la piscina, mediante una bomba, vuelva el agua a la piscina. Ahorro energético, ahorro de agua, con lo cual ya me dejas de entrever que hay más conciencia respecto al medio ambiente que hace 10, 15 años. Sí, sí, hay una conciencia absoluta. De ahí un depósito de compensación, que el agua vuelva a la piscina de manera que no se desaproveche nada de agua porque no tiene sentido, claro. Concienciación máxima. En el sector de la piscina y el wellness, el cuidado del medio ambiente es primordial. Es punta. Es punta. Muchas gracias, Cristian. Esperamos veros en las próximas ediciones de Piscina y Wellness Barcelona y que acabe la feria lo mejor posible. Muchas gracias. Genial, un placer. Encantado, Víctor.